Fuerte, fuerte el aplauso para despedir al trío Bueno, pues cerramos el aliento de Guafango Las flores al marchitar se deja el suelo me ha esparcido Las flores al marchitar se deja el suelo me ha esparcido El amor al terminarse deja en el pecho una herida Deja en el pecho una herida, imposible de olvidarse Yo quisiera regalarte de las flores el va y ven Yo quisiera regalarte de las flores el va y ven Y con ellas avisarte cuando mis ojos te ven Cuando mis ojos te ven con ellos quisiera hablarte Hoy quise mandarte flores Con una declaración Hoy quise mandarte flores Con una declaración Espero que la asesores Dile descontestación Chiquita por tus amores Voy perdiendo la razón Ya me voy a retirar Pero marcando los pasos Ya me voy a retirar Pero marcando los pasos Si no te puedo abrazar Para que quiero los brazos Me los vendaré a mochar Y tiraré los pedazos Mi caballo en el carril Jamás pierdo una carrera Jamás pierdo una carrera Mi caballo en el carril Mi caballo en el carril Jamás pierdo una carrera Jamás pierdo una carrera Mi caballo en el carril Ha ganado más de mil Por la república entera Lo traje desde Brasil Por avión y carretera Seguro que sí ¡Ajú! 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 Mi caballo no se humilla ¡Ajú! 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 ¡Ajú!